Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar a preparar unas gomitas de gelatina fáciles y rápidos, con pocos ingredientes. Empecemos. Para hacer estas gomitas saludables, tengo una taza de fresas frescas, 4 o 6 cucharadas de azúcar, puede ser morena o azúcar blanca, un limón, 4 sobrecitos de gelatina sin sabor y un sobrecito de colágeno, puede ser de cualquier marca. Unos moldes de silicona o si no, también puede ser en un molde de vidrio. Ahora voy a lavar estas fresas, desinfectar para licuar. Ya está bien lavadas las fresas, voy a llevar a licuar. Las lavé, las desinfecté con vinagre, se las deja 5 a 10 minutos con vinagre, se le pone el doble de agua. Pongo el azúcar, y el limón. Y ahora esto voy a llevar a licuar. Ya aquí está lo licuado, ahora voy a poner en una ollita, para llevar al fuego, pero aquí le voy a poner los sobrecitos de gelatina. Recuerden que tiene que ser el azúcar a su gusto, si le falta azúcar, pueden ponerle más. Yo le puse 8 cucharadas de azúcar. Aquí le mezclo bien que se hidrate para llevar al fuego. Ya agrego el colágeno. Ya se quedan por ahí grumos, cuando ya hierva, ya esto ya se deshace. Ahora sí, voy a llevar al fuego. Miren, ya aquí tengo, ya voy a hacer hervir a fuego bajo. Esto por 5 minutos se le hace hervir. Recuerden que yo le puse media taza de azúcar. Pero eso es a su gusto. Ahí le prueban, si les falta, le ponen una o dos cucharadas. Esto ya está. Ahora apago el fuego para llevar a enfriar y a envasar. Ya aquí está, ya enfrió. Voy a envasar. Aquí voy a poner en estos moldecitos. Pero voy a secarlos bien, porque todavía están húmedos. Aquí voy a poner en estos moldecitos. Voy a ponerle una brochita de aceite aquí, para el momento de despegar, puedan salir fácilmente. Aquí tengo el aceite, voy a poner apenitas, unas gotitas, para que al momento de desprender, no se quede pegadas, porque van a la refri. A pesar que no se quedan pegadas, por lo que esto es fácil de desprender. Ya, ahora sí, a envasar. Lo está alzado, lo bajo todo. Se me regó aquí un poquito, voy a limpiar. Y relleno donde le falta, relleno bien. Ahí relleno bien donde me falta. Ya, esto de aquí ya está. Ahora, esto de aquí voy a llevar a refrigerar. Ya le llené. Vamos con el otro. Y el resto voy a poner aquí. Ahora el resto que me sobró, voy a poner aquí. Y llevar a refrigerar, para después cortar. Esto, y aquí está el resto. Y ahí está todo. Voy a llevar a refrigeración. Miren, ya saqué de la refri. Lo tuve dos horas. Ahora sí, le voy a desprender. Solamente le boca abajo esto. Voy a sacar. Y aquí tengo, le voy a sacar. Le deja más tiempo. Aquí todavía le falta un poquito, porque le dejé dos horas. Falta un poquito más que cuaje. Y aquí está. Y así queda. Ahora voy a sacar el otro. Aquí tengo el otro. Voy a sacar. También todavía le falta un poco de congelar a que cuaje. Ya lo saqué. Ya lo saqué, porque ya voy a grabar. Puede ser en partes pequeñas o más grandes. Ahí ya ustedes decidan. Ahí ya ustedes decidan. Como pequeñitos. Ahí le voy a sacar. Aquí. O si no, poner ahí una sola. Ahí mismo le voy a poner. Este es el resultado final. Unas gomitas fáciles de hacer. Si no tienen gelatina sin sabor, puede ser la otra gelatina con color, la saborizante. Rápido, fácil. Rápido, fácil. Espero que les guste. Compartan. Se suscriban al canal. Gracias. Gracias. Gracias.